Fase 2. Compresiones sentado. Tras una operación, es normal que los músculos de los glúteos se debiliten y pierdan fuerza. Esto puede afectar a la postura, así que es importante que estos músculos vuelvan a trabajar bien. Siente ser recto en una silla con los pies apoyados en el suelo. Tense los músculos del glúteo, contrayendo las nalgas hasta juntarlas firmemente. Debería notar que se levanta de la silla. Intente no presionar con las piernas, solo deben trabajar los glúteos. Aguante unos dos segundos y luego relájelos y repita. Hágalo de 10 a 15 veces. Si nota molestias al realizar el ejercicio, pare y espere unos días antes de volver a probarlo.